Jesualdo Hernández Mieles entregó el balance de sus tres años de gestión al frente de la Universidad Popular del Cesar. Seguir fortaleciendo financieramente la universidad, seguir fortaleciendo con nueva oferta académica en pregrado y posgrado a nuestra querida Universidad Popular del Cesar. Hernández Mieles destacó las gestiones cumplidas a favor de garantizar el acceso a la universidad de las personas de escasos recursos económicos, con programas como Plan Padrino, becas FEDE Cesar y subsidios del Estado. Hacer la invitación para que todo el accionar de nuestros representantes y el senador y las fuerzas vivas del departamento nos apoyen en la consecución de recursos. El rector de la UPC aseguró, ahora están trabajando en el fortalecimiento de la movilidad internacional de estudiantes y en la acreditación de la universidad. Nos ha ido muy bien en la movilidad académica de estudiantes, pero necesitamos hacerlo igualmente con nuestros docentes y nuestros investigadores. Frente a la falta de aprobación del registro calificado del programa de derecho, indicó que ya la próxima semana se realizará la nueva evaluación y definirán si se lo prorrogan por siete años más. Los estudiantes que hoy están ansiosos de ingresar y convertirse en profesionales del derecho de esta Universidad Popular del Cesar. El funcionario consideró que se ha trabajado en el fortalecimiento institucional, mejoramiento de la calidad de los docentes y la educación universitaria y en garantizar una mayor cobertura de la UPC en todo el Cesar.